No olvides suscribirte al canal y seguirnos en nuestras redes sociales, las cuales aparecen en pantalla. Yo soy Nikos y podes enviar tus preguntas a mi Twitter que se encuentra en la descripción. Compartir y dejar tu like para más contenidos. ¡Hasta la próxima! Acá les traigo otra guía de héroes con Aghanim, en este caso vamos a hablar sobre el héroe Lich, un héroe que ha sufrido una gran mejora en la última versión de la actualización que ha subido Valve, que ha hecho muy interesante la ultimate con influencia del cetro de Aghanim. Como saben la ulti de Lich se basa en una congelación en cadena, que son varios orbes de hielo que van rebotando en los enemigos, con un límite de saltos que va mejorando cuando tenemos el cetro de Aghanim. En condiciones normales son 10 rebotes, sirve mucho en teamfights, el Lich es uno de los supports pensados para match en los que se quiera poner énfasis en las teamfights. Y ahora con el cetro de Aghanim, aparte de mejorar el daño y la duración, le da algo muy importante. Que es que elimina el número de rebotes, osea que la ulti puede ser ilimitada si la cantidad de enemigos donde pueda rebotar es ilimitada. Así que os voy a mostrar en condiciones normales, voy a poner como ejemplo para que vean que es ilimitada a mis asistentes los roquita. Esto lo han visto en varios videos, se hizo, al aparecer la actualización se hicieron varios videos, hay videos que han hecho fail cuando héroes enemigos vienen a farmearse ancestrales, y le implosionan varias ultis de Lich acumuladas. Pero por ejemplo yo le lanzo la ulti, me voy. Y aunque ellos tienen inmunidad mágica y la ulti no le hace daño, la ulti sigue rebotando. Y eso es lo bueno que tiene. Esto es muy bueno para practicarlo, lo practique con mi team, pero tuvimos la hermosa suerte que ningún héroe se le dio las ganas de venir a farmear los ancestrales. Y bueno, no salió el video. Pero bueno, les voy mostrando, se pueden ir acumulando ultis, puedes acumular varias ultis, todas las que quieras. Y este es el nuevo efecto que le ha sumado el Cetro Ganin, porque en tiempos anteriores solamente el Cetro aumentaba el daño que causaba cada rebote, y mejoraba el efecto del alcance. O sea, nosotros en condiciones normales lo lanzamos, estábamos muy cerca de la team y para lanzar la ulti en estos casos ahora podemos lanzarla a mayor distancia. Eran los efectos anteriores. Pero con la nueva versión, que me gustaría darles el número pero realmente no me acuerdo, se agregó esto de eliminar el límite de rebotes. Y ha sido increíble la mejora que ha tenido, porque ya no es simplemente esperar a que la ulti se termine, Sino que ahora, es directamente escaparossi, ¿no? Vas a terminar muerto en cuestión de... De algunos rebotes. Como ven, miren, tenemos 3 ulti acumulados, vamos a ir acumulando ultis, para hacerlo más interesante. Y miren, imagínense, ustedes están jugando contra un Lich, un Lich que, bueno, le saca Cetro Ganin, que es normalmente ahora, con esta actualización, la mayoría le saca el Cetro Ganin clavado. Imagínense, ustedes, no sé, son un héroe, un carry. Dicen, bueno, ya que vine acá a ver si había runa, encontré una runa, Mi equipo tiene guardiado esta zona, y digo, bueno, puedo harmearme una ancestral y ganar unos 300 o 400 de oro. Con eso me termino varios itens que necesito para la tinfa y para ganar el match. Me acerco, ni hoy me acerco no me doy cuenta, porque tenés que estar muy cerca para escuchar el ruido de los rebotes. No me doy cuenta que hay ultis acumuladas. Y de repente te implosionan 6-7 ultis de Lich acumulada encima. Por más carry que seas, no vas a durar mucho. A mi la verdad me gustaría ver qué pasa, irme a junglar los ancestrales y que me pase eso. Debe ser muy, pero muy fine. Así que esto es el atractivo de la mejora del Cetro Ganin con el Aerolich. Y así podemos ir acumulando, acumulando, claro, uno después cuando estés en la tinfa y no tengas la ulti, agarrate que tu capitán te va a decir de todo menos que sos un buen supo. Clavado. Pero al menos divertido para jugarle una trampita a alguno que otro despistado del juego. Así que bueno. Esto ha sido el Cetros con Agannim. Héroes con Agannim. Perdón que se me trabó la lengua mal. Esto ha sido Héroes con Agannim. Lich. Una de las mejoras. Más interesantes, no diría la mejor. Una de las más interesantes a mi parecer. Así que bueno. Espero que os haya gustado. Y me gustaría que me dejen en los comentarios cuál quiere que sea el próximo héroe al que haga análisis de sus efectos con el Cetro Ganin. Espero que les haya gustado. Espero que esta vez no haya dormido. He visto alguno que otro comentario que los he dormido con mi voz y bueno. La verdad que tienen razón que a veces soy medio aburrido. Pero espero que les haya gustado. Espero que les haya servido. Y que prueben esta trampita a algun que otro carry. Y si lo hacen, cuéntenme en cómo les fue. Chau chau. No olvides suscribirte al canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Las cuales aparecen en pantalla. Yo soy Nikos. Y podes enviar tus preguntas a mi Twitter que se encuentra en la descripción. Compartir y dejar tu like para más contenidos. Hasta la próxima.